Todo el mundo sabe que se celebra el 14 de febrero, el Día de los Enamorados. Pero si saben que se celebra el 15 de febrero, el Día de la Lucha contra el Cáncer Infantil. Y tú puedes colaborar. Sigue a Niños con Alas de Fe y allí podrás comprar tu calendario. Vamos a colaborar entre todos.